La inseguridad continúa en las calles de Cali y los hurtos no dan tregua. Un nuevo caso de fleteo se registró en la ciudad, en la Comuna 17, en el sector Valle de Lili, después de que un sujeto simulara ser víctima de un falso accidente de tránsito, logrando abordar un hombre en compañía de un motorizado al cual le arrebataron la suma de 28 millones de pesos. Se presenta un hurto donde un delincuente despoja a una persona que había acabado de retirar 28 millones desde una entidad bancaria. Gracias a la rápida y oportuna reacción de las unidades que tenemos acá desplegadas, tanto en la Comuna 17, especialmente en el sector comercial y bancario, se logra la captura de esta persona, la recuperación de la totalidad del dinero y las pertenencias que le habían hurtado a esta persona, así como la incautación de un arma de fuego con la cual intimidaba y causaba el hurto a este delincuente capturado. A través de declaraciones, la víctima manifestó que al salir de un centro comercial del sur de Cali, donde había retirado una importante suma de dinero en la esquina del establecimiento, chocó con un sujeto que estaba a bordo de una motocicleta y al bajar del vehículo para detallar lo sucedido, el delincuente le dice que le pague el arreglo y aparta la motocicleta. Me abordo una persona en moto, le pega el vehículo, al cual yo me bajo para revisar qué le había pasado, él dice que no, que no le ha pasado nada, pero que igual que le pague el arreglo, a lo que pues como que no se entra en ninguna negociación, entonces aparta la moto, yo no voy a montar al vehículo y aparece otro sujeto que me intimida con un arma de fuego, me indica que abra la parte trasera del vehículo y le entregue la maleta. Una vez se le entrega la maleta, se monta la motocicleta y arrancan, yo arranco detrás de ellos y llamo a la policía, afortunadamente más o menos a cuara y media distancia, ya la patrulla de policía reacciona, intercede por la persona que se desplazaba a pie y proceden con su captura. Tras estas situaciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a pedir el acompañamiento de las unidades de policía para retirar grandes cantidades de dinero, buscando proteger a toda la comunidad de esta modalidad de hurto.